Es la arquitecta más famosa del mundo, Saha Hadid, la primera mujer distinguida con el premio Pritzker, el Nobel de Arquitectura. Controvertida y de fuerte carácter, ha llevado su estilo futurista y sinuoso a grandes edificios por todo el planeta, pero también a singulares objetos cotidianos como zapatos o bolsos. Solo accesibles para unos pocos bolsillos, aquí podemos disfrutarlos en su página web. Saha Hadid ha visitado Madrid para inaugurar una exposición sobre su trayectoria en la Galería Ivory Press, fundada por Elena Ochoa Foster, esposa de otro de los grandes arquitectos de nuestro tiempo, Sir Norman Foster. En una entrevista con Efe Estilo, Saha Hadid reconoce su interés por la moda, por su capacidad de anticiparse. Es mucho más rápida que la arquitectura, confiesa. Sentada frente a uno de sus diseños más conocidos, esta mesa traslúcida y glaciar, la arquitecta de origen iraquí pero afincada en el Reino Unido, rememora sus años de estudiante en Londres. Entonces, todo el mundo intentaba vestir como una forma de identificarse. Es muy interesante, insiste, ver cómo la gente piensa en un determinado momento según su forma de vestir. En su caso, desde luego, la retrata su trabajo.